...de la historia, habré que ver cada partido en su punto y está a punto de comenzar el partido entre Taller y Tigre en la empezar a Duclasio, por lo vez, en el instante Nacho pita a Berigoy y arranca a este partido, muy tímido Así es, va a mover Tigre, allá en la mitad de la cancha está parado Cachete Morales para dar el puntaje inicial y ha comenzado los peritos 45, mire como vio Tigre pero está a su largo periodo, dejará Ritón, va a llegar la va a tener allí el delantero de Tigre, la tira hacia el medio en cualquier parte de la pelota, la Tigre Cachete Morales en centro a la área es decir, que la rechaza, la pelota que queda allí, le puede tocar el gol, la saca el chile de Lina Azul, la pelota que queda, va a ser los peritos ¡Gol! ¡De Tigre es! ¡De Tigre! ¡De Tigre a los 25 segundos! ¡De Tigre! 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 ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.